En este canal hemos visto muchos casos del Speaking Out, no obstante, este es uno de los que más me han pedido, y enos aquí finalmente. Rápidamente para los nuevos del canal, con gusto les explicamos que este fue un movimiento de Twitter llevado a cabo en el 2020 con el objetivo de hacer a un lado el miedo y contar aquellas experiencias desagradables con luchadores, que involucrarán ya sea violencia física, mental, acoso y hasta cuestiones más enfermizas, y el día de hoy repasaremos el que para muchos es el caso cero, el que inició verdaderamente todo el movimiento, cambiando la industria de la lucha libre, al menos en cuanto a carreras de ciertos luchadores. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento, la oscura manipulación de David Starr. Comencemos. David Starr era para muchos uno de los mejores luchadores independientes en el globo, y no lo dudo, me pidieron su caso bastante, y en efecto, tenía un presente y potencial superlativo que además siempre estuvo en constante promoción del circuito independiente al grado de rechazar grandes ofertas económicas como la WWE dicho por el mismo luchador. Sin embargo, todo se giraría completamente al revés el 17 de junio de 2020, cuando la exnovia de David de nombre Victoria dio a conocer el lado oscuro del luchador. Me tomó mucho tiempo superar el trauma de tratar contigo y creerme, lo he intentado de todas las formas. Ira, tristeza, tratando de ser amable, literalmente cualquier cosa. Dejé Twitter por un año para nunca volver a ver tu nombre, dejé la lucha libre y lo único que significaba para mí porque te cagaste en eso, y odio en quien me convertí después de ti. Pero lo hice, me curé y regresé, y estaba bien. Entonces, ¿por qué tengo una chica que no conozco que se acerca a mí para hablar sobre las formas de mierda en que tratas a las mujeres? Emocionalmente, sexualmente, mentalmente, vio a las mujeres y luego las quemas, en el contexto de que a ellas las expone como mentirosas. Sé que sabes lo que haces porque le dijiste a la gente que tenías miedo de que hablara. ¿Cómo te atreves a tener la audacia de decirme que no recuerdas esa noche en el hotel y luego contárselo a tus futuras novias? Esa no fue la única vez que me presionaste para tener sexo. Parece que presionas a muchas mujeres para tener sexo. Eres malvado y repugnante. No quiero arruinar tu carrera. No tengo nada que ver con la lucha libre profesional aparte de los tuits, y nunca te volveré a ver, así que eso no me importa. Además, es una pandemia, por lo que ni siquiera tendría sentido si se tratara de tu carrera. Quiero que dejes de lastimar a las mujeres, y quiero que me dejes en paz cuando se trata de tus relaciones. Puedes guardar esto en tu carpeta Victoria y leerlo cuantas veces lo necesites. ¿A qué se refiere con una carpeta llamada Victoria? Bueno, ella lo explica. Durante años he intentado recuperarme, pero él le decía a todo el mundo que yo era una loca mentirosa. Conservaba screenshots antiguos de 2016 para usarlos en mi contra por si alguna vez hablaba. Tiene carpetas para muchas personas. ¿Todavía va a usar la defensa Asi Sansari para abrir a su propia novia? Contexto. Obligaba a alguien física y mentalmente atendido con él, y aplicaba la de Yo creí que era consensuado. El mensaje completo no lo pude encontrar como tal, ya que a dos años del suceso, mucho material está perdido. Pero pude encontrar algunas capturas de pantalla que Victoria adjuntó, como pruebas. Aunado a eso, salieron a la luz más capturas de pantalla acusando a David de Vivo Manipulador y que con ambas características usaba el maltrato mental y físico para lograr su cometido. Solo para después, cuando las presuntas víctimas se revelaran, acusarlas de mentirosas para azafarse, teniendo diversas carpetas con el nombre de cada chica. Todo desde 2016. Ante esto, David respondió de manera algo poco convincente, negando, luego aceptándolo. ¿Cartas? ¿Disculpas? ¿Negaciones? Les dejaré lo más destacado porque si no, en verdad, el video nos duraría como una hora. No hice aquello de lo que me acusa Victoria. No soy un depredador sexual. He sido un novio horrible. Si este es el final de la lucha libre para mí, está bien. Sé que no soy un depredador y sé la verdad de esta situación. Sé que he aprendido de mis malas acciones. No tiene sentido pasar a la ofensiva. Diga lo que diga, yo soy el malo, ¿no? Seguiré trabajando en mí para poder ser la pareja que necesito ser para alguien algún día. Para ser claros, no soy depredador sexual, pero he sido un imbécil con mis parejas. Me doy cuenta de eso y me tomo este tiempo para crecer. No pasaré a la ofensiva. Fui un cabrón para Victoria. Sé que he sido un imbécil emocionalmente inmaduro con mis parejas, especialmente con Victoria. A lo largo de mi vida he crecido y madurado muchísimo, pero cuando se trata de mis relaciones personales con mujeres he actuado como un niño. Con casi todas las parejas que he tenido he mentido, he engañado y mentido sobre el engaño, y luego he repetido ese ciclo. Cuando se trata de mis relaciones con mis parejas, soy emocionalmente inmaduro, por decirlo menos. Esto viene de una falta de valor propio. Esa falta de valor propio se deriva de toda una vida de problemas con los padres, entre muchas otras circunstancias circundantes. Esto no es una excusa para las mentiras, las trampas y los intentos de manipular mi salida de las consecuencias, sino sólo para decir que he reconocido dónde he hecho mal y por qué continué con esos comportamientos incorrectos e inmaduros. Desde agosto de 2019 he estado yendo a un terapeuta. Me ha ayudado a comprender por qué hago estas cosas a mis parejas y me ha ayudado a llegar a la raíz de mi necesidad, anhelo de validación externa y mi incapacidad para ser verdaderamente honesto con mis parejas. A través de la terapia y otras formas de cuidado personal, estoy tomando medidas para no volver a hacer pasar a nadie por esto. Eso sólo se logrará valorándome internamente. Lo que veo ahora es un viaje largo y difícil. Me he disculpado repetidamente con mis parejas por lastimarlas. Sin embargo, las disculpas nunca fueron completas. La razón fue por esa falta de autoanálisis que resultó en una repetición del ciclo. Al nunca tomarme el tiempo de concentrarme en mí, he actuado como un adolescente con mis parejas. Sencillamente necesito hacer crecer la mierda. Estoy tratando de hacerlo mejor y no quiero lastimar a nadie más. Me disculpo con cualquiera que me vea como un modelo a seguir y con cualquiera que haya decepcionado. Lo que es más importante, me disculpo sinceramente con Jackie, Allison, Kali, Victoria, Bella y cualquier otro compañero que haya tenido por todos y cada uno de los tormentos que les he hecho pasar debido a mi propia incapacidad para madurar y amarme a mí mismo. Todos ustedes merecían algo mejor de lo que les di. A continuación, toda la noche estuvieron intercambiando tweets sobre que tuvieron una relación en la que Victoria consideraba que había sido una violación y Max Varsky, nombre real de luchador, mencionaba que no había pensado que no era consensuado, a lo que Victoria le respondió contundentemente que le había dicho que no varias veces, esto de la manera lo suficientemente clara, y le pidió que dejara de contar versiones equivocadas, desencadenando más dimes y diretes. Aún así, de cierta forma las pruebas habían sido puestas. Al momento de la acusación, David Starr era campeón de Red Pro o TTW y TNT Extreme Wrestling. Las promociones anunciaron que sus títulos quedaban vacantes tras la revelación, además de que perdió su trabajo en otros lugares, esto hasta la fecha, incluso no encontré una lucha de él desde 2020. Su carrera se terminó. A finales del 2021, David Starr volvió a romper el silencio. Creé caos y me autosaboté. Lo convertí todo en una fiesta de autocompasión, como si no tuviera responsabilidad sobre nada. Estaba cómodo en el papel de víctima y usé esta mentalidad victimista para generar empatía. Cuando me pillaban siendo infiel, mentía y manipulaba de manera incesante para protegerme. Hubo momentos en que expresé mis pensamientos suicidas como método para distraer la atención de mis acciones. La única manera de describir este comportamiento es abuso mental y emocional. Este abuso deja sin poder a la otra persona. Este abuso es debilitante. Este abuso puede tener un efecto duradero en la psique de otra persona. Y esto es lo que hice. Creé un trauma permanente. A continuación, admitió que era adicto al sexo y ha acudido a diversas terapias desde que su carrera terminó. Continuó su comunicado. El objetivo de este comunicado es reconocer la persona que era, lo que he hecho, y reconocer el impacto negativo que tuve en la vida de la gente. Es para demostrar que me lo tomo en serio y estoy trabajando continuamente para repararme, para que pueda mirarme al espejo y ser consciente de que he hecho todo lo posible para mejorar la situación. Es el momento de asumir la responsabilidad por mi comportamiento. El trabajo que he hecho no me absuelve de mi responsabilidad por mi comportamiento. No quita el hecho de que hice daño a gente de innumerables maneras. No hay nada que pueda hacer para cambiar el pasado, pero puedo ser mejor en el futuro. Lo siento por el dolor que he causado. Haré todo lo que pueda para enmendarlo. Al final podemos notar que nuestro protagonista admitió todo. Las discusiones sobre si eran o no relaciones consensuadas dependían del punto de vista de las víctimas o del luchador. Aún así, es enfermo saber cómo maquillaba todo para mantenerse a salvo, teniendo sus respaldos para protegerse de cada chica que era su víctima. Afortunadamente, está en proceso de cambio. Gracias por ver el video. Espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete. Es totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo, a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este caso, sobre lo que David hacía, sobre su reconstrucción. ¿Qué te parecía como luchador? Si crees que merece una segunda oportunidad, lo que quieras, te estaré leyendo. Recuerda que ya puedes ser miembro del canal a cambio unas pequeñas ventajas, es algo totalmente opcional y tienes todos los detalles en la descripción por si te interesa financiar este pequeño proyecto. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal. Ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.